¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. En el sureste. Gracias. ¿Dónde cojones estará? Los Raiders. Es que claro, como ahora es más grande. El sureste ahora mismo es bastante amplio, cuanto menos. Vale. 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 ¿Dónde cojones se han metido el resto? ¡Vuelvo! 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 ¿Qué? ¡Voy! 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 Esto me va a pasar por no estar atento, tío Falta uno, tío ¿Dónde cojones está? ¿Es lo que falta? ¿Dónde cojones está? 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 Tengo que perderte. ¿Que tengo? Encerro. Me gusta ayudarme. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Intento. No puedo. Ya. Sí. Tronco de roblo oscuro. Sin corte... ¿Cómo que sin corte? ¿Cómo que sin corte? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.